La garganta de Iruela Estamos en la garganta de Iruela. Nace aquí muy cerquita, tiene un recorrido muy corto y desemboca en el embalse del Vigilio. Es una garganta que seguramente es el primer cauce que tiene trucha común, la ha tenido desde siempre, autóctona, y que es una población aislada, porque luego en el embalse la trucha común no puede vivir. Esta garganta ha tenido problemas en los últimos tiempos porque se ha llegado a secar varios años. Creemos que la trucha común ha podido sobrevivir y probablemente se pueda recuperar si vienen unos años buenos de agua como ha sido esta. Pero es un hábitat con una tensión hídrica muy importante. Con el cambio climático, esta pequeña población de trucha común, autóctona y muy valiosa, puede estar en frente. Estas pequeñas barreras, que no dejan comunicarse los peces de un lado y de otro, pueden contribuir a que esta población se llegue a extinguir. Este azul está en desuso, no se utiliza para nada desde hace mucho tiempo, y no tendría por qué estar aquí. Sin duda, este azul supone una barrera a la continuidad del río y al paso de los peces. Y puede contribuir a que tengan la vida más difícil. Vamos a registrarlo con nuestra barria tracker como una barrera. Gracias. 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 Gracias.